El próximo 6 de mayo, la gerencia del Hospital Regional del Magdalena Medio realizará la rendición de cuentas de los avances y gestión de esta administración. Temas como mejoramientos en su infraestructura y tecnificación de procedimientos en búsqueda de mejor calidad hacen parte de los detalles a entregar en esta rendición. Tenemos 1.660 metros con todas las condiciones de habilitación y en las condiciones humanas que debe ser atendido un barranqueño con buen aire acondicionado, buenas instalaciones, personal médico, avances de infraestructura inmensos, contamos con una unidad de cuidados intensivos, también lo he manifestado en varias ocasiones. Hace escasamente un mes se hizo la inauguración del angiógrafo, un equipo con el que se pueden manejar los accidentes cerebrovasculares, los infartos. La semana pasada se hicieron tres procedimientos con el angiógrafo, tres barranqueños que no tuvieron que ser remitidos a Bucaramanga ni a otro sitio del país para su atención. Dentro de los temas importantes en la entrega de datos de referencia en la gestión del Hospital Regional del Magdalena Medio, es necesario para su gerente referirse a la situación actual de las EPS, para así lograr estabilizar la cartera del centro clínico. Quiero sí resaltar que hace escasamente unos 20 días estuvimos en Bucaramanga, en unas mesas de trabajo conjuntamente con la Superintendencia de Salud. Desde aquí necesariamente tengo que darle reconocimiento al Superintendente de Salud, porque está haciendo una labor y creo que va a lograr el tema del que él viene hablando, que es el punto final. El punto final, ¿qué es? Lograr que se depuren las carteras, se concilien las carteras entre las IPS y las EPS y exigirle a las EPS que paguen lo que están debiendo. La invitación está abierta a la comunidad en general para conocer en detalle, con cifras y de fuente directa, el avance que ha logrado en los últimos años el Hospital Regional del Magdalena Medio y de igual forma, los objetivos aún por conseguir para continuar en el mejoramiento de sus servicios.